Música Estamos ya en el domingo 9 de octubre y el salmo de hoy número 97 dice El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad En este domingo recordamos a Dios primero que nos ama Y segundo que es leal, es decir no nos falla No nos traiciona, no nos juega la vuelta Él es leal y Él es amor Dios es amor Vamos a encontrar la primera carta de San Juan capítulo 4 verso 16 Dios es amor Entonces tu amor y tu lealtad Tú nos has mostrado eso Señor Con la vida, con la salvación que nos ha dado Jesucristo Hoy en este domingo con la presencia tuya a través de la Eucaristía Tú nos has mostrado tu amor y tu lealtad Tenemos que lograr que nuestras vidas realmente estén llenas de esa apertura Y esa conciencia de que Dios nos ama Eso no quiere decir que me da todo lo que yo quiero Porque a veces lo que yo quiero no está bien A veces lo que yo quiero Dios sabe que tengo que esperar A veces decimos me quiere porque me da todo lo que le pido Eso no es amor Porque me ama también me corrige El que me ama también me ayuda a madurar y a saber esperar El Señor nos ha mostrado su amor y su lealtad Televisión Arquidiocesana Por una iglesia en comunión